Desde el inicio de este largo camino, te tomamos de la mano. Con voz gritamos hasta perder la voz. En las victorias celebramos tu grandeza. ¡El tren del norte! En las derrotas, nos llenamos de fuerza para levantarnos juntos. No son once, porque nunca juegan solos. Somos miles a bordo de un tren imparable. Hoy, en el momento más difícil, los que te llevamos en el corazón, te decimos. Gracias, Real Estelí. Porque cada vez que pisas la grama, nos llenas de orgullo. Gracias, guerreros. Volveremos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!